Muy bien, y pasamos ahora para el bloque de Pump Session, el bloque favorito de muchos y muchas. Ok, para el día de hoy vamos a estar trabajando pecho y tríceps, cambiamos un poco la jugada, bien, tenemos dos partes, parte A, parte B, cuatro sets en cada uno, y vamos a tener un ejercicio seguido del otro, vamos a hacer, y un descanso de un minuto a un minuto treinta entre cada set. Siempre lo repito, recuerda que quiero que completes la totalidad de las repeticiones, sin pausarla, sin romperla, y que te exija, y por supuesto tú puedes mejorar set a set el peso si así lo deseas. Y también pongo la opción de bench para aquellas personas que tengan bench, ocúpenlo, si no, con dos colchonetas estamos volando, ok. Bien, entonces en la parte A vamos a hacer cuatro sets de, fíjate esto, diez burpees, ok, sin pausla, completamos los diez burpees, si no te puedes mover muy rápido, con que hagas esto, estás cool si estás empezando, si no, diez burpees seguida inmediatamente de quince, ok, dumbbell, bench press, ok. No quiero velocidad en los bench press, quiero dominio y control. Completamos las quince repeticiones, descanso un minuto a un minuto treinta, me preparo, boom, voy de vuelta con diez burpees seguido de quince dumbbell bench press, repito, si tienes banco, lo puedes hacer con banco y con barra, pero siempre con dominio y control la parte de las mancuerdas o barra. Terminado en la parte A, vamos a hacer la parte B, vamos a hacer cuatro sets de weighted box dips, ok, dominio y control, vamos ahí, ok, lentecito pero con rango de movimiento, ok, seguido de diez a doce repeticiones de dumbbell chest flys, vamos ahí, estas van a ser unas mancuernas más livianas, vamos a hacer acá de diez a doce repeticiones. Si tienes opción para paralelas, acá, ok, y tienes la fuerza para hacerlo, me reemplaza los box dips por la paralela para ir un nivel más arriba. Y también vamos a completar cuatro sets, repito, esto es si tienes la fuerza y si tienes la disponibilidad de paralelas, ok, que se diviertan este bloque, que está bien bueno.